hola qué tal roberto saso mucho gusto este bueno vamos a ver cuál es el chequeo mínimo que tenemos que dar la motocicleta cada vez que nosotros vamos a correr pero lo primero este vamos a encender la motocicleta bueno primero que todo pero vamos a ver lo que es tanque de combustible a ver que esté lleno este lo que es agua de radiador y culan hay que recordar que hay unos culan que se echan tal cual ya viene formulado hay otros que se echa mitad culan y mitad agua se revuelve y luego se echan el radiador abrimos el radiador miramos que está su nivel completo este lo otro que tenemos que ver es el aceite de motor el aceite de motor pues tenemos una ventanita aquí creo que a todos la conocemos esta ventanita en esta ventanita vamos a ver que hay dos barras una barrita por acá y otra barrita por acá y el aceite tiene que estar entre esas dos barritas que aparecen esa barrita de la barrita mínima y la barrita máxima entonces ella tiene una ventanita y con un poquito algo con una luz vamos a ver para cuál es el nivel este entonces ya tenemos los líquidos chequeados hablamos cuatro principales líquidos porque porque se suma el líquido de freno el líquido de freno también tiene una ventanita y vamos a ver cuál es el nivel pero antes aseguramos lo que son líquidos líquido de radiador este aceite de motor lo que está que combustible lo que es el líquido de frenos este luego le damos vuelta a la jalada a la llanta oímos de que no de que la llanta esté realmente bien centrada que no chile que no haga un sonido lo que es la zapata o la pastilla de freno igual con la llanta de enfrente lo hacemos porque porque entonces así estamos evitando un desgaste de la motocicleta entonces el otro punto va a ser ver la cadena ya tenemos un vídeo de lo que es la cadena como se regula la cadena igual este de vez en cuando es conveniente hacer chequeos de lo que es el sac el saque en la altura de la suspensión trasera entonces hay un vídeo por ahí en el canal de cómo se regula lo que el sac el sac va a regular lo que es el peso nos va a ayudar a regular lo que es el peso y bien básicamente sería ese chequeo habría que verlos en una motocicleta de motocross por la alta vibración que tiene casi siempre se están aflojando lo que son los tornillos vale la pena chequear tornillos chequear tornillos porque sería muy feo que en una carrera perdiéramos un tornillo y bueno este incluso podemos llegar a ocasionar un daño a veces a la motocicleta hay tornillos que son bien sensibles que puede hacer que su caída afecte alguna de las otras piezas de las motocicletas chequeamos lo que es el orómetro vemos cómo estamos con el cambio de filtro de aire chequeamos cómo estamos con el filtro de aceite este y básicamente sería eso probamos los manilares probamos los frenos probamos el break trasero y después nosotros vamos a encender la motocicleta la vamos a dejar ahí encendida un buen tiempo unos dos minutos tres minutos luego la vamos a apagar y vamos a ver de que no haya ninguna fuga a través de lo que es el motor y sus conexiones sus mangueras y todo ya ese es como el chequeo que tenemos que hacer para lo que es todo el funcionamiento de la motocicleta luego tenemos que ver lo que es el aire de la motocicleta el aire de las llantas ese aire se suele manejar entre lo que es 12 de 12 a 15 pci por ejemplo cuando nosotros manejamos en qué condiciones vamos a manejar a 12 pci por ejemplo vamos a manejar a 12 pci cuando estamos hablando de suelos de terrenos que son suaves estamos hablando de lodo estamos hablando de arena estamos hablando de tierra suelta ese tipo de suelos entonces en ese momento nosotros vamos a buscar que haya un mejor contacto de la llanta o sea al tener menos presión va a haber más flat o más superficie de contacto con el suelo en ese caso manejamos 12 pci cuando son suelos demasiado duros demasiado duros porque tienen demasiada roca demasiadas piedras para evitar que la llanta pues tenga una pinchadura al tocar la llanta muy fuerte con alguna piedra esto puede comprimir el neumático si estuviera no tan cargado de aire y tocaría contra el ring y se pincharía entonces para eso vamos a darle más pci o sea nos vamos a extender hasta 15 hasta 16 pci entonces eso se tiene que andar así las llantas si se van a andar a 12 12 igual a de frente igual a atrás se va a dar a 15 15 igual a de frente igual a atrás y pues básicamente eso es todo siempre recuérdense de lubricar la cadena eso es importantísimo llevar bien limpio lo que es el filtro de aire y bueno eso es todo echarle ganas espero que les guste el vídeo compartan lo y arriba el motocross